Oigan, Peggy. Mis Piggy, ¿no? Sí, sí, mis Piggy, sí, sí, sí. ¿Creen que existe el control mental? Sí. ¿Es real que alguien puede manipular o lavar el cerebro de las personas para lograr lo que ellos quieren? Pues sí. Es generalmente usado por sectas ocultos para agregar nuevos miembros o atraer víctimas, como la familia creada por Charles Manson en Los Ángeles, que manipuló a sus 12 miembros para convencerlos de comenzar una guerra racial. Bueno, no es que... Hay gente muy hábil que encuentra las debilidades, como ya habíamos dicho, y entonces es gente que tiene poca autoestima, es gente que tiene inseguridades y creen que a través de eso van a salvarse. Es gente que también está sola, entonces se siente parte de algo y le dan esos poderes, digamos, los manipuladores, y entonces pertenecen a una familia. Y también es cierto que no es el primer día que te piden que te suicides colectivamente. Es una manipulación que va gradualmente acabando con lo poquito de autoestima que te queda, con tu juicio, con también tu poder de decidir sobre ti mismo, y que nos puede pasar a cualquiera, porque la verdad es que parece algo como muy lejano, pero creo que todos hemos estado en situaciones, tal vez no en una secta, pero sí en una relación amistosa de pareja donde te manipulan y no te das cuenta. Y que además también, normalmente en esas circunstancias, incluso te amenazan. Es decir, tú te vas, te acabó la vida, y entonces tus familiares, todo lo que tú conoces como vida se va a terminar, y entonces el miedo también forma parte importante como ingrediente para la manipulación. Y muchas veces los manipulan con cosas reales. O sea, les piden ciertas garantías, o les toman fotos, o hay material de ellos que no quieren que salga a la luz, y también con eso te tienen súper agarrado, porque obviamente, por ejemplo, lo que hacían en Néxium, los grababan diciendo cosas horribles de su familia, como garantía, para que no se fueran de la secta. Entonces en realidad había un punto donde tenías una garantía, no querías que saliera a la luz, y te pedían otra, y cada vez estabas más adentro y más adentro. Claro.